esto es una locura me acabo de comprar el mejor aspirador inalámbrico de xiaomi el g20 lite es un aspirador muy básico pero también es muy útil para mi coche porque lo necesitaba porque iba a cada tanto echando un euro a la estación de servicio aspirar el coche aparte de las mangueras me rayaban todas las puertas así que no me quedó otra opción encontré esta maravilla esta joya y cuesta 100 euros y lo más importante la batería tiene una capacidad de 2200 amperes por 100 euros para mí esto es una maravilla no hace magia pero yo lo uso para mantener el coche si el coche está muy sucio no te queda otra que ir a una estación de servicio si tenés una finca enchufas ahí un aspirador a cable y quitas lo más fuerte con esto mantenés el coche es ideal para los asientos el polvito que queda con esto lo pasas y la verdad es una maravilla lo estuve usando todo el día ayer con mi coche con el coche de mi hermano y es un espectáculo tiene una autonomía de 45 minutos y tiene dos modos de potencia el modo normal y está el turbo tenemos potencia de sobra la verdad esto es una joya en la caja es muy simple no vienen muchas cosas el cargador la escobilla el palo y este accesorio que es muy fácil de usar la verdad que está bastante bien aparte con esta pieza tenemos un botón pequeño que lo apretamos y guardamos este accesorio este cepillo y la verdad que está bastante bien porque estas cositas siempre se pierden así que xiaomi sabe hacer bien las cosas también tiene una función muy interesante la escobilla tiene unas luces led la verdad alumbra un montón lo utilice para mis alfombras del coche y absorbió bastante bien también este modo lo puedes usar abajo del sofá que no hay luz entonces te ayuda un montón pero este aspirador lo compré exclusivamente para el coche es muy fácil de usar acá tenemos tres puntitos que te va diciendo la batería hace bastante ruido pero que más me va genial te lo voy a enseñar cómo funciona tenemos este botón que podemos manejar el modo normal y el turbo para arrancar tenemos como una pistola acá la perillita que te pone el off para encender lo apretamos y mira cómo empieza a andar ya podemos soltar hace un poco de ruido pero si queremos poner en el modo turbo tenemos que apretar este botón lo apretar mira tiene como 200 caballos de potencia el coche tenía un poco de polvo y te voy a mostrar cómo ha quedado al pasar este aspirador estas son las alfombras traseras y la verdad la dejó como nuevas también aspiré los asientos traseros y lo bueno de todo esto que puedo pasar este material es alcántara entonces con el cepillito le puedo pasar por aquí porque son zonas que no llego con un aspirador normal llego fácilmente por cualquier sitio donde paso el aspirador por esta parte que es súper difícil debajo de los asientos donde dejo el móvil las monedas siempre se junta polvo y la verdad que queda súper bien con este pequeño botón apretamos y vamos a vaciar nuestro cargador de basura así que ya sabes si estás buscando algún tipo de aspirador para tu coche para mantenerlo siempre limpio como nuevo xiaomi g20 lite es la mejor opción no compres marcas que no la conocen y dios compras xiaomi que la verdad los productos xiaomi me gustan un montón tengo el patín el inflador portátil que es una locura si no lo tenés tengo un vídeo que te explico cuando lo compré cómo funciona y también es una joyita así que ya sabes aspirador xiaomi la mejor opción nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau